Es importante como ejercicio democrático que sepamos quiénes son los congresistas que están respaldando la reforma pensional. Los ponentes del proyecto para el segundo debate en la plenaria del Senado son los siguientes senadores. El senador Fabián Díaz Plata del Partido Verde, la senadora Berenice Bedoya de Alianza Social Independiente y el senador de Comunes, ex FARC, Omar de Jesús Restrepo. Un buen ejercicio preguntarles a estos senadores ponentes que con la ley de reforma pensional quieren confiscar el ahorro de 18 millones de colombianos, ¿cuál es la justificación para obligarnos por la fuerza a trasladar nuestros ahorros a un sistema piramidal, insostenible, absolutamente insostenible desde el punto de vista demográfico y obligarnos a entregarle al Estado nuestras cotizaciones y a la larga nuestro saldo, nuestro stock de ahorro? Preguntarles cuál es la justificación para robarnos el patrimonio de 18 millones de trabajadores.